Bienvenidos a Fuera de Plano, un podcast de historias con historia. ¿Dónde vas, Alfonso XII? ¿Dónde vas, triste de ti? Voy en busca de Mercedes, que ayer tarde no la vi. Merceditas ya está muerta, muerta está que yo la vi. Cuatro duques la llevaban por las calles de Madrid. Esta es sin duda una de las coplas más conocidas de nuestra historia más reciente, y hablan de un rey y de una reina, aparentemente muy enamorados, pero no adelantemos acontecimientos. El 24 de junio de 1860 nacía una de las protagonistas de esa copla, María de las Mercedes de Orleans y Borbón, la reina, María de las Mercedes. Hoy vamos a conocer a una de esas figuras que ha quedado eclipsada por la ficción, en concreto por una película de hace muchos años llamada ¿Dónde vas, Alfonso XII? La figura que para muchos ha quedado, con perdón, es la de una reina un poco lela, pero María de las Mercedes, Orleans y Borbón no era así, o no del todo. Ella había nacido, como hemos dicho, y por eso hoy tiene su capítulo propio, el 24 de junio de 1860, en el Palacio Real de Madrid. Y no por casualidad, sino porque era de la propia familia real. En concreto, era la sobrina de la corrupta Isabel II, la de España, no la inglesa. Por tanto, era prima del que más tarde fue su enamorado. María de las Mercedes era hija del famoso duque de Montpersier. Famoso primero porque sale en muchas coplas de nuestras folclóricas, y segundo, y más importante, porque digamos que éste intentó siempre echar del trono a su cuñada, la reina, para ponerse él como rey, aunque las jugadas siempre le salieron mal. Aunque había nacido en el Palacio Real de Madrid, la residencia familiar siempre fue el Palacio de Sant Elmo, en Sevilla, lugar en el que hoy reside la soberanía de los Andaluces al ser la sede de su parlamento. Pues bien, en esos años la soberanía era la de la familia real, y allí pasará su infancia, nuestra protagonista de hoy. Aunque pronto, y por culpa de los tejemanejes de su padre, tendrán que salir corriendo de Sevilla en dirección, primero a Lisboa, y luego a Francia. Esto ya se contará en un capítulo propio de Fuera de Plano, porque es una película de espías, este tercera, pero como os he dicho antes, el padre de María de las Mercedes, el duque de Montpersier, andaba día sí día también conjurando contra su cuñada. Bueno, y su esposa algo también. El caso es que la última vez que les pillan en juego sucio, se verán obligados a largarse al exilio a Lisboa, y más tarde se irán a Francia, donde acaba toda la familia en el exilio. ¿La razón? Efectivamente, el estallido de la gloriosa. No os explicaré hoy mucho de la gloriosa, pues en esa temporada, un poco más adelante tendréis un capítulo propio para ella. Pero en resumidas cuentas, la reina corrupta de Isabel II con su familia, es decir, sus hijos y su marido junto al novio del marido, tendrán que poner pies en polvorosa y largarse a vivir a Francia. Allí nos vamos a centrar un poco en la figura del futuro marido de nuestra protagonista de hoy, que casi estuvo a punto de no serlo. Cuando Alfonso XII está en Francia en el exilio, su familia decide enviarle a estudiar como un futuro heredero, sin trono en ese momento, pero heredero al fin y al cabo, a un colegio en Viena. Allí recibirá una fiera educación y un buen día recibe una grata sorpresa y descubre el amor, o al menos el deseo, gracias a una caja de bombones y a la repartidora de ese dulce, Elena Sanz. ¿Pero quién era? Pues resulta que era la estrella musical de moda. Era una gran cantante que había podido instruirse en la música en buena medida gracias a la ayuda y protección de la propia Isabel II. Era una mujer guapa, graciosa, voluptuosa y por encargo de la propia reina, sabiendo que la cantante estaba en Viena también, le enviará a su hijo esos bombones. Os podréis imaginar que ese Alfonso XII cuando ve a esa mujer, de los que menos se acuerda, es el regalo de su madre, y comienza una relación que durará bastante tiempo. Además, dará sus frutos, pues en común tendrán dos hijos, aunque ella no estaba destinada a ser su esposa. ¿Amante? Sí. ¿Diversión? También. ¿Madre de sus hijos? Sí. ¿Reina consorte? Ni de broma. Y llegamos por fin a una fiesta de la Navidad de 1872. En un castillo francés se celebra una fiesta. Allá habían acudido la reina exiliada junto con sus hijos y la otra parte de la familia, la hermana de la reina con su propia familia. Todo por expresa petición de a la madre de ambas, la reina megacorrupta María Cristina. Todo para que sus dos hijas hicieran las paces, pues como imaginaréis, tapar un poquito mosqueadas, sobre todo Isabel con su hermana. Hombre, lógico, ¿no? Si tu cuñado te quiere destronar, entiendo que te moleste. En fin, de allí no sé si salió la paz familiar, pero sí un romance, entre el joven Alfonso XII y nuestra protagonista de hoy, María de las Mercedes. Dicen que Alfonso XII se encandiló de ella, aunque ya sabéis que a mí esto de los encandilamientos de los reyes y las reinas lo pongo siempre en duda. Me gustaría haberlo visto. Pero bueno. Se encandiló y no porque fuera una mujer excesivamente bella. Era morena, no muy alta, con unos ojos y pelo negro y largo. Era decidida, inquieta, con una alta preparación cultural. Le gustaba el ejercicio, sobre todo hacerlo al aire libre. Vamos, que no era esa muñeca medio lela y de porcelana que la ficción nos trajo. No. Su imagen era otra muy distinta. Y bueno, allí, entre paseo y paseo, empiezan su romance. Pero el problema surge cuando parece que ese romance tiene visos de continuar en el tiempo. Algo a lo que la reina en el exilio, Isabel II, no estaba dispuesta. Sobre todo porque pensaba que si un día España volvía a querer reyes, Borbones en concreto, ella no estaba dispuesta a que la hija de su archienemigo, el duque de Montpersier, se pusiera la corona. Por el otro lado, el padre de ella estaba dando palmas con las orejas precisamente por lo mismo. Y no tardaría mucho este país ni nuestros dos protagonistas en dilucidar sobre quién de los dos, la reina o su cuñado, tenían razón. En 1877, España vuelve a tener Borbones. Alfonso XII es proclamado como Alfonso XII. Y la reina corrupta cree que es un nuevo cargo y la distancia hará que el romance acabe. La realidad, sin embargo, será otra muy diferente. Alfonso XII quería casarse con María de las Mercedes y lo planea al detalle para evitar la negativa de su madre. Os explico. En 1835, la familia de ella había regresado a Sevilla. Al año siguiente, en verano, Alfonso XII invitará a sus tíos y primas a pasar unos días en el palacio de la granja de San Ildefonso, con la excusa de huir del calor sevillano. ¿Y para allá qué van? Con las dos familias cerca, los Montpersier en la granja y el rey y su madre en el palacio del Escorial, Alfonso XII habló cara a cara con su madre y le dijo que sí o sí, María de las Mercedes y él se iban a casar. A mediados de ese mismo septiembre, el noviazgo era más que público, pero las dificultades no habían terminado. La reina se negaba a ese matrimonio. Lo que sí dejó claro es que contra ella, contra María de las Mercedes, no tenía nada. Era su sobrina y le parecía buena niña, pero no iba a aceptar a su cuñado como padre de una reina de España. Tanto fue el cabreo que cogió sus cosas y volvió a Francia, de donde nunca regresó, ni siquiera para la boda del rey de España, su hijo. Pero los novios tenían otro problema. Las cortes también se negaban en redondo a dar su beneplácito a ese matrimonio. Y por ley, no habría boda sin el visto bueno del parlamento. Aunque una vez más, el problema era el padre de la futura novia, no la novia. Prueba de ello son estas palabras del político de derechas Claudio Moyano, que antes de ser una calle fue un político conservador. Abro comillas. Doña Mercedes está fuera de esta discusión, porque los ángeles no se discuten. Pero Alfonso XII no estaba dispuesto a dar su brazo a torcer, y habrá algo con lo que ni la reina ni las cortes habían tenido en cuenta. La opinión pública. El pueblo español estaba viviendo ese noviazgo como una telenovela. Estaban encantados con esa relación. ¿Cómo explicarían las cortes que esos dos seres de luz a los que adoraban verlos juntos no se podrían casar? Eso fue la llave para que las cortes al final tuvieran que decir sí al matrimonio entre Alfonso XII y María de las Mercedes. Y con todos los obstáculos a un lado, por fin, el 23 de enero de 1878, en la basílica de Atocha, Alfonso y Mercedes se casaban. Os podréis imaginar el bodorrio que se montó. La fiesta en las calles era más que evidente. A ver, gracias a esas calles, al final, ellos estaban casados. Por cierto, un dato curioso de la pre-boda. El día antes de casarse, los novios hablaron. Sí, hablaron, pero por teléfono. Siendo esta la primera conferencia por ese medio que se daba en nuestro país. En fin, los festejos duraron más de una semana. Los novios se fueron de luna de miel al palacio del pardo. Dicen que no salieron de la habitación en varios días ni para comer. Lo que dentro hicieron ellos, lo sabrán. A la vuelta de esa mini luna de miel, se pusieron a sus labores de rey y de reina. Aunque pronto, la felicidad de la pareja y de sus fans cambiaría drásticamente. Se anuncia que la reina está indispuesta y empieza a cancelar actos. El rumor de un embarazo no tarda en llegar. Claro, os podréis imaginar que todo el mundo estaba encantado. Y sí, María de las Mercedes estaba embarazada, pero no estaba indispuesta por eso. O al menos, no solo por eso. El caso es que el embarazo no llega al final. Y María de las Mercedes sufrirá un aborto. Pero sigue mala. No hace casi apariciones en público. Y las pocas que hace, para callar rumores, las hace enferma. Se la nota que su salud no es buena. Y que cada día es peor. El 18 de junio de 1878, María de las Mercedes se verá obligada, por su estado de salud, a recluirse en sus habitaciones del palacio. Su diagnóstico lo dejaron claro los médicos. Fiebre gástrica nerviosa. Quedaos con eso. Ocho días después, aquel 26 de junio de 1878, María de las Mercedes, la que es conocida como la reina amada, con solo 18 años, pasó a mejor vida. Dicen que la muerte de la reina dejó a Alfonso XII totalmente devastado. Por eso, las coplas con las que hemos comenzado. Tanto que se tuvo que retirar durante un tiempo a recomponerse al palacio de Río Frío. Algo que, por cierto, le valió muchas críticas, pues no lo consideraban propio de un rey. Debe ser que si quieres a tu esposa y se muere de la noche a la mañana, si eres rey, no te puede dar pena. En fin, sea como fuere, María de las Mercedes fue enterrada en el escorial, pero no en el panteón de los reyes y reinas. ¿Por qué? Pues porque para que una reina entre ahí, tiene que haber dejado un regalito antes, un heredero. Si no, te quedas fuera. Aunque seas reina, si no has cumplido con tu misión de ser una fábrica de bebés, no vales. Hoy nuestra protagonista no está enterrada allí, así que no la busquéis si visitáis el escorial. Está en la Catedral de la Almudena de Madrid. ¿Pero por qué? Pues básicamente porque antes de su muerte, fue la gran impulsora de la construcción de la basílica. Por eso, en el año 2000, sus restos serían trasladados allí. Hoy están debajo de una lápida donde puedes leer María de las Mercedes, dulcísima esposa de Alfonso XII. Y sí, sería muy dulce, pero María de las Mercedes acabó allí, según muchos expertos, mucho antes de lo que podría haber acabado, por culpa de errores médicos en el diagnóstico y, sobre todo, por un afán de no dar a conocer su verdadero estado de salud. Ahora os explico. ¡Gracias! Resulta que cuando cae enferma, como os he dicho, al público se le disimula con su embarazo, una y otra vez. Los médicos aseguran que fallan con el verdadero motivo de la enfermedad de María de las Mercedes. Y claro, si tu médico falla con tu diagnóstico, es complicado que te dé un tratamiento que te pueda curar. Bueno, ¿os acordáis que antes os dije que María de las Mercedes murió, según sus médicos, de unas fiebres gástricas nerviosas? Pues no. María de las Mercedes, según esos expertos, murió de fibres tifoideas. Es decir, de tifus. Pero claro, los dirigentes del país y de la Casa Real no quisieron oír hablar ni de lejos de esa enfermedad, y menos de darla a conocer al pueblo, pues estarían hablando de una enfermedad infecciosa. El caso es que si hubieran acertado a tiempo con el diagnóstico real, y luego no lo hubieran querido maquillar con embarazos y con otras cosas, quizás María de las Mercedes no hubiera pasado a mejor vida con tan solo 18 años. La historia quizás hubiera sido otra muy distinta. Porque sí, Alfonso XII se casó de nuevo, lo tenía que hacer para que alguien le diera un heredero. Lo hizo con la reina María Cristina, madre del futuro Alfonso XIII. Pero ese matrimonio no fue ni de lejos como el de María de las Mercedes. Les faltó algo básico. El amor. Cuenta una leyenda que años atrás, una divina leyó la mano a nuestra protagonista de hoy, y dijo, Veo en tu mano una corona de reina. Veo que serás coronada por gracia de tus virtudes y por virtud de tus gracias. Un rey y un pueblo estarán de rodillas a tus pies. Pero, ¡oh! Y con ese grito, la vidente salió corriendo. No hay ningún dato que avale esta leyenda, pero qué curioso sería que hubiera sido cierta. Escuchanos en las principales plataformas digitales y ahora también en nuestra página web www.fueradeplanopodcast.es Y síguenos en todas las redes sociales. Twitter, Instagram, Facebook y 3. Y síguenos en todas las redes sociales.